En el show estamos hasta las 2 de la tarde, nos quedan pocos minutos, vamos a hablar de talleres que como decíamos, va a jugar el domingo 15 y 15, la misma hora que Belgrano porque tiene que ver con un rival del descenso como es San Martín de San Juan y que el sábado, como juega en todo lo que tiene arriba, va a llegar al partido del domingo sabiendo qué resultado necesita si quiere jugar la Copa Sudamericana que entre otras cosas, entiendo yo, es parte de los objetivos que se trazó el equipo, el plantel, la dirigencia No, lo dijo fácil Por eso, y que si no se cumple, va a repercutir automáticamente en la probable, casi segura, no renovación de Juan Pablo Bosboda Pero así se maneja Andrés Fácil, que él dijo siempre que va por encima de todo Bueno, yo digo que si no cumple el objetivo, digamos, le dio un año, una temporada completa Distinto es que vos saques a un entrenador que pudo haber pasado, como dijimos, cuando jugaron en el Clásico que era Bernardo Bosboda, bueno, Bosboda finalmente llega a la final de la temporada Porque acá Andrés Fácil vino siempre con el mismo discurso en el cual no se maneja solamente por esto O sea, nosotros podemos decir lo que querramos decir y decimos todo lo que nos parece y me parece correcto que lo digamos Yo no tengo tan claro que para mí, por más que no ingrese, sea Bosboda el fusil en Talleres Yo no lo tengo tan claro porque acá han pasado un montón de cosas en el camino También hay responsabilidad de... En donde sobre todo Bosboda se hizo cargo de un plantel definido por el director deportivo de Talleres Ahí está el tema Quien es Andrés Fácil Ahí está la situación Bueno, yo no sé también cuántos entrenadores... Toman esta brasa caliente, ¿no? Porque acá te dijeron, este es el plantel y no hay más que esto, ¿eh? Y ahora te traigo dos jugadores, pero no hay más que esto Por eso yo no sé cuántos entrenadores, nosotros decíamos, ¿no? Qué entrenador iba a venir que se adaptara al perfil de Fácil principalmente Por eso Que es el que define, creo que el 100%, no sé si deja alguna, ¿eh? Pero creo que el 100% de las contrataciones Entonces, ¿qué entrenador? Le decimos que tiene alguien de perfil bajo, que no tenga... Porque cualquier otro, digamos, siempre te pide por lo menos uno o dos Te dice, che, está todo bien, trae lo que vos quieras, pero dos, traeme de mi palo, ¿no? Ahora, si Fácil se sienta en la mesa y le dice, sí, mirá, la forma de jugar, esta forma para donde estamos yendo No me parece que es el proyecto, bueno, es otra cuestión Pero para mí acá Bosboda se está adaptando al proyecto de Talleres, ¿no? Le puede ir mejor o peor en los resultados, pero el proyecto de Talleres es cuál era este año De poner muchos de los chicos que venían de reserva en primera, de los cuales los puso y a un montón Sí, ingresar a la fase de grupo de Copa Libertadores Que quedó ahí en la puerta, pero pasó una de las fases más complicadas de todas, que era de San Pablo Sí, fue la de San Pablo, que nadie daba un peso El objetivo era meterse en Sudamericana Y bueno, no se mete en Sudamericana, pero en el camino también te puede decir Che, pero faltando seis fechas, el jugador de emblema se me fue solito, ¿eh? Yo no lo eché, y ni a su se fue Y faltando tres fechas hizo expulsar Palacio por una discusión con el árbitro Y tuvo tres partidos afuera, que era el arma fundamental que teníamos Bueno, eso tiene que rever el presidente, director deportivo, como lo quiera llamar, al final de temporada Pero dejó algo bien en claro, fácil Cuando termina quedando eliminado Talleres frente a Palestino por Copa Libertadores Nuestro próximo objetivo es tener un buen rendimiento en la Superliga Argentina Y volver al ámbito internacional Por el momento no lo está cumpliendo Talleres está décimo Depende de que Lanús no gane el fin de semana que viene Obviamente Talleres tiene que ganar Y después empezar a buscar los otros resultados para ver si le alcanza Meterse entre el quinto y el noveno para poder entrar a Sudamericana ¿Por qué no meterse a través de Copa Argentina o Copa de la Superliga? Bueno, Gallardo dejó un título en el Kempes que dijo Nosotros estamos con esta victoria en el repechaje Copa Libertadores Pero vamos a ir a buscar un título, ya sea el de la Supercopa de la Liga De la Superliga La Copa de la Superliga, sí, o la Copa Argentina Mañana la Copa de la Superliga presenta la final que se va a jugar el 2 de julio ¿Cómo no lo juegas? ¿Algún coro? ¿Por qué no los dos? Bueno, ya está el Kempe determinado para ese partido Vamos a escuchar a Bersano Que uno entiende que va a volver, va a no sé Y se jugó, se jugó contra el River Lo que se está hablando es que Miguel Araujo puede llegar a ser uno de los centrales Una de las alternativas Pero digo, Bersano es producto pura y exclusivamente de hacerse responsable De vos vos, de ponerlo en cancha, ¿no? Es punto con tenales ¿Es la culpa de Bersano? No, no, lo que dice Diego es que El positivo de vos vos, yo lo veo El negativo también, pero el negativo se lo dije un montón de veces que es la idea, para mí A mí no está plasmada todavía Pero de todas maneras, yo veo una suerte de falta de crédito de la gente Porque la gente, en todo este análisis que nosotros hacemos De lo de fácil, las contrataciones, que se te va a unir Lo que se hace expulsar, uno lo refuerza más fuerte Que trabajiste a tres fechas y al final Todas estas circunstancias que, digamos Nos ponemos en abogados de voz boda, por decirlo de alguna forma Yo creo que, digamos, el hincha eso no lo... Digamos, está bueno, nosotros lo digamos Porque en realidad el hincha no lo administra No lo mastique, dice La verdad, y nunca se lo va a agarrar con fácil, siempre va a ser con el técnico Pero porque el técnico también demuestra que él quiere poner a todos en cancha Llegó Pochettino, llegó Cuba, llegó Maroni A Ramírez lo mantiene, pero los mete a todos en cancha Y no piensa por ahí, cuando se lo ve a Talleres jugar dentro de la cancha Lo que realmente necesita el equipo, especialmente en la mitad de cancha Si vos querés jugar con línea de cuatro, con línea de tres Es evidente que a Cuba necesitaba un compañero No solamente en el partido que pasó Sino que también que viene con Tigre ¿Pero esto no tiene que ver también con el armado? Y en esto del armado incluye a Fassi, incluye a toda la visoría de Talleres Digo, en el armado hay que el técnico tiene una forma de jugar Y vos en la primera de cambio, en la primera de cambio Porque se retiró el Cholo Guiñaso, que nadie lo tenía en cuenta Esto hay que sacar a todos del mundo de Talleres Nadie se imaginaba Nadie se imaginaba que iba a pasar cinco fechas antes Porque el Cholo se retire después del fin de semana era lo normal Pero cinco fechas antes nadie lo pensaba En el camino lo expulsaron a Navarro Que lo puso también Boguá en cancha Volvería, volvería este fin de semana Lo puso Boguá, pero lo expulsaron y no tenés tanto recambio Eso tiene que ver con el armado también Sí, lo tenías a Rajito Juárez también para acompañar Por eso digo que tiene que ver con todo este trabajo De que Talleres lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien hasta acá Y sigue el camino, pero es la normalidad No, ya han mejorado también a algunos jugadores Tenaglia, a tener la chance de Navarro Vicky, pero sacaron al técnico porque no te metiste en Sudamericano Me parece volver a esta locura de que no Porque Talleres se van a ir jugadores, ¿no? Entonces cambias jugadores, cambias el técnico Y después nosotros queremos decir el proyecto Por eso quizá nos equivoquemos Vamos a ver qué pasa El tiempo nos dirá lo que va a suceder Qué lindo proyecto sin resultados Me encantaría alguna vez que no entres a Sudamericana Y que el proyecto sea Boguá a largo plazo Por eso digo Por eso digo Que habrá que esperar Habrá que esperar El tiempo nos va a decir Cómo viene la cuestión De aquí en adelante No, no, no No, no, no No, no, no